¿Qué es el Golden Race? Con sonidos altamente virtuales y atractivos, con bonus, free games, etc. de acuerdo a la demanda del mercado de los jugadores. Nosotros trajimos aquí en la feria el producto de Golden Race, que tenemos eventos cada 5 minutos que vienen a nivel mundial, directamente online. Tenemos la carrera de caballos, carreras de perros, tenemos el Kino, el Speedway, carrera de motos, la ruleta de 12 números con doble cero. Y también el fútbol virtual, con el más totalmente real a los equipos que conocemos en el ámbito mundial. Bueno, nosotros tenemos aquí en Latinoamérica 8 años, trabajando en países como República Dominicana, Venezuela, y ahora en Perú tenemos aproximadamente un año. Vinimos justamente acá porque creemos que el potencial de los jugadores y también el ámbito de la estabilidad económica que hay en este país, nos permite desarrollarnos con amplitud aquí en el mercado. Y ofrecerle también una gama de productos a los jugadores que puedan tener una tranquilidad. Tenemos unas perspectivas de crecimiento en el mercado latino, como tenemos en la mina el mercado de Argentina, de Chile, de Colombia, Centroamérica y Nicaragua. Estamos próximos a solamente animar unas cuantas negociaciones con unas empresas abiertas a negociar también con cualquier proveedor que pueda distribuir nuestro producto en cualquier parte de Latinoamérica o del mundo. Bueno, nosotros estamos actualizándonos día a día el software para el mejor desarrollo de nuestros cooperadores y los jugadores. Vamos a sacar nuevamente la versión en teléfonos iPhone, teléfonos inteligentes, smartphone, Android, en tablets, en iPad, y que el jugador pueda tener la comodidad de jugar desde su casa, desde un centro de internet, en un viaje o vacaciones, que no se pueda despegar de este ámbito del mundo virtual. ¡Gracias!